Pero tengo la media sin seguir, ma, ma Tiene el caserío endemoniado Y es que me faltan meses, se las va a coger Sucio pa' la discoteca en tramo' al mao Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Estamos aliente las mujeres y las cuero Calce en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha quién puñeta eres tú Yo tengo una cuarenta y cinco full pa' tu actitud Rascadichos no te atreves a pisarme la cama blue Aquí se fuma creepy pa' dejar como Kung Fu Tú no la quieres que la sorte La beña si tú quieres ser bichote Uy, lo que es era un soplapote Mi Chucky la rumba le quita un rebote Hasta el respeto de mis enemigos yo me le gané Yo me jodí pa' los míos, los tuyos pa' regalar A mí en mi sola, cállate y te hizo tu disquera Mi rifle canta Guajira, Guantanamera Él me da el trapero vivo, tu chambea, yo doy tiro Si me muero, queda el pano, cabrón, tú eres mi hijo La llena siempre ronco' el don de león, esto es hablado Y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado Brrrr, eh Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Estamos alientes las mujeres y las cuero Que se la mano to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú ¡Ah! Gracias.